Bien, te voy a hacer algunas preguntas, pero primero explícame de los niños ¿Que si yo lastimé a esos pobres niños? En primer lugar, no tienen pruebas de que yo lo hice En segundo lugar, después de haberlo hecho, ellos volvieron, así que ¡Ja! Creo que todos mis problemas mentales se deben a mi perro Un día lo vi comiendo cereal con cuchara, con una cuchara, ¿entiendes? Una cuchara ¿Te encuentras bien? ¿Ya conoces sobre el duende? ¿Que se rompió la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay mamachita, ahora estudia derecho! 12 años te ocurrió, y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré ¿Sabes? Hay momentos en donde el traje literalmente se controla Suscríbete a Faxing 2 ¿Qué? ¿Te gusta o qué? Ya, ya, pasemos a algo más serio Cinco niños, pero dicen que hay uno sexto ¿Puedes decirme quién es? No voy a decirte nada hasta que no me traigan mi hamburguesa Solo vi con una cuchara Oye, oye amigo, ¿te sientes bien? ¿Quieres cinco minutos? ¿Algo? Entonces la paradoja de Stroninger es un experimento concebido en 1935 ¿De qué estábamos hablando? Ahm, de los niños Pero yo no tengo hijos Entonces el traje puede soportar ese peso Así que volé con el general Aterricé justo a sus pies y dije ¡Pum! ¿Ves lo que busco? Ahm, pero eso es de una película y tú no puedes volar ¡Pum! ¿Ves lo que? No, no sé ni para qué te cuento A ver, no me has ido de mucha ayuda Lo único que haces es contar chistes Más vale que me seas útil Creo que no entendiste que estudiaba derecho ¡Ay, no puede ser! ¡Demonios! Yo le digo a un amigo una hamburguesa desde la secundaria A veces me gusta comer tanto helado que me pongo morado Me encanta estar morado Bueno, supongo que como no consiguió nada me va a dejar totalmente libre Pero claro que lo hice yo y obviamente lo volvería a hacer Eso es normal ¡Y mi hamburguesa! ¡Hola! 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 No olviden suscribirse, darle like, compartirlo con tus amigos Siganme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ¡Un saludo!